Ahora puedes comprar, mira Asiente si lo ve Una moto Miren los frenes y se va a estar hacia casa Una moto venida desde esta parte de arriba Bajando por acá La moto sin frenos Se le va el freno Y cae dentro de esa casa Daña la La valla El calomo es muy pendiente Que para arriba Al siguiente Si lo ve La persona está dentro de la casa Con el caso opuesto Porque el golpe fue muy fuerte Si lo voy a decir Una segunda Si lo ve Al siguiente Si lo ve ¡Gracias!